Música Desde el amor, alguien lo ha encontrado, por favor El amor, alguien puede ir, puede estar herido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado O quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan ciervo como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu herida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Donde puede estar el amor que un día se llevó La alma cuando volverá Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido, puede estar desfallecido O quizás esté sentado a la sombra del pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan ciervo como el sol Y tan ciervo como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu herida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Llena un poco de mi ser Llena un poco de mi ser Y tan ciervo como el sol Y tan ciervo como el sol Y tan ciervo como el sol Llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser Gracias, muchas gracias, los quiero mucho, gracias Matamoros Gracias, muchas gracias, gracias, con permiso, gracias Colette